Infraestructura es una de las áreas con más déficit en la actual administración municipal, por lo cual ahí tenemos que trabajar muchísimo. Primeramente, como ustedes pueden observar, el tema de los baches no es algo menor, es algo muy importante porque eso hace a la seguridad en el tránsito. Fíjense ustedes, en bicicleta o en moto tienen que esquivar los pozos y muchas veces eso hace que estén más cercanos a aquellos accidentes y los otros peces en autos que se caigan y demás. Entonces, algo que parece menor es importante, hace a la seguridad. Luego hay que trabajar también la señalización vertical y horizontal de las calles. Sobre todo, ni siquiera muchas de nuestras calles tienen... Están los perros complicados, parece. Muchas de las calles no tienen siquiera las flechas que indican el sentido y esto no es tan difícil de hacer, esto es muy simple. En consecuencia, hay que hacerlo. Esto no es de esta actual gestión, viene de años anteriores, que no se hace. Tan difícil de poner una flecha que indique el sentido de una calle, es muy fácil. Y no se hace. Bueno, también el tema de caminos rurales. Recientemente se ha sancionado una ordenanza en el Consejo Liberante, en el cual es un consejo que se crea con distintos actores de la comunidad, no solo el municipio, el cual también fue votado por unanimidad. Quienes están acá aceptados también la votaron. Entonces, es una muy buena herramienta, porque hay cuestiones que son positivas y hay que aprovecharlas. Bueno, en el tema de infraestructura, es importante tener en cuenta que todo lo que tiene que ver con la obra pública, el Estado Municipal, tiene que generar un mecanismo de transparencia. Transparencia porque muchas de las dificultades que hoy tiene el Estado Municipal, esta gestión, está vinculada con conflictos que derivaron en la falta de transparencia por parte de esta gestión. Esto va de la mano de lo que significa el manejo de los recursos públicos, de lo que significa tal vez actos de corrupción que deben ser condenados y es una propuesta que tiene el Frente Renovador en esta materia. Porque uno cuando transita por las distintas cárceles, lo que encuentran son pobres y no los funcionarios o delincuentes de guantes blancos. Es un aspecto que me parece que es sumamente importante, de que el nuevo Estado, el Estado moderno que nosotros proponemos, tiene que poner al servicio. De hecho, hemos presentado una ordenanza en el Consejo Deliberante donde exigimos que el Intendente y sus funcionarios rindan cuentas específicas del manejo de los recursos públicos. Y no solamente el Intendente y sus funcionarios, sino también el Presidente del Consejo Deliberante. Eso está para aprobarse y creo que se debe aprobar antes de que finalice el periodo ordinario. En relación, obviamente, al asfalto, es un beneficio que no cabe en duda, ¿no? El tema es de dónde sacamos el dinero. Respecto a infraestructura, consideramos que hay dos tipos de obras en este sentido. Una obra de infraestructura es la que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de cada uno de los vecinos del Partido de Azul. Y la otra, más allá de que también, obviamente, le genera calidad de vida, tiene que ver con modernizar y hermosear nuestra ciudad. Tenemos una ciudad linda, pero consideramos que ha llegado la hora de impulsar distintos tipos de obras que permitan que Azul sea una ciudad más hermosa y más moderna de lo que actualmente es. Yo voy a denunciar algunas de las obras que vamos a impulsar en el corto, en el mediano y en el largo plazo, con financiamiento municipal, provincial y nacional, de acuerdo al alcance de cada una de ellas. Para las primeras obras de infraestructura, la que le agrega y le brinda calidad de vida a los vecinos del Partido de Azul, vamos a finalizar y ampliar el plan general de pavimento, incluyendo las localidades. Impulsar un plan de repavimentación del macrocentro. Avanzar en obras de cordón cuneta en Azul y las localidades. Acceso a la vivienda, coordinando esfuerzo con los estados nacional, provincial, para Azul y las localidades. Ampliar, actualizar y poner en acción el plan de alumbrado público vigente en el Partido de Azul. Optimización del sistema de mantenimiento de las calles no pavimentadas. Extensión de red de gas domiciliaria con financiamiento del fondo municipal en Azul y las localidades. Obras de saneamiento en Azul y las localidades.